Después de la segunda revisión, tomaron la decisión de suspender el partido por que está la cancha inundada y no está en condiciones para poder jugar. Están pronosticados de aquí martes, creo, para la lluvia, entonces vamos a esperar a ver ya el día miércoles a las 6 de la tarde se va a reprogramar para poder sacar este compromiso. Todos los partidos son claves, pero este sí tenemos que afrontarlo con delicadeza porque lo estamos quedando desplegado en los últimos puestos y tenemos equipo para salir de esta situación incómoda que estamos. ¿Cómo tomaron la renuncia o la salida del profe Render? Aquí la verdad que el que no quiere estar, no pasa nada, necesitamos gente comprometida con el equipo y él tiene sus argumentos porque ya no quiso seguir y respetamos, también agradecido con él por todo lo que trabajó y después de tantos años llevarlo a una final, pero como repito, el que quiere estar aquí, o sea, aquí va a estar, bienvenido, y el que no quiere estar, o sea, el portón del estadio es grande para que se pueda ir sin ningún problema. ¿Candidatos a su pil? Hasta el momento no hay candidatos, el día de mañana va a haber reunión de junta directiva para tomar la decisión. Una decisión que tiene que ser muy importante, muy sabia. Sí, yo creo que están trabajando en eso los encargados para no equivocarlos. Justamente, hay que equivocarse lo menos posible. Sí, correcto, entonces es lo que están tratando y hacer todo lo posible para cometer menos errores y buscar el objetivo que es estar dentro de los ocho y dentro de los cuatro y pudiera avanzando ya la fase de clasificaciones. Sobre todo, Jaime, porque se viene la segunda vuelta, que es determinante. Sí, yo creo que en la segunda vuelta ya vamos a estar un poquito más acoplados, primero Dios, lo va a ir bien.